Hola queridos seguidores. Kerem Bursin, uno de los actores más conocidos y queridos de Turquía, se ha convertido recientemente en objeto de curiosidad de los medios y los fans con su vida privada. Especialmente la relación amorosa con su exnovia Anderchel, y la posterior separación atrajeron la atención de la prensa sensacionalista y del público. Sin embargo, las últimas noticias han sacudido la agenda con las emotivas declaraciones de la madre de Kerem Bursin, Sin Demam. Inesperada explicación de la madre. La relación de mi hijo fue efímera, triste. La madre de Kerem Bursin, Sin Demam, rompió su silencio tras la relación de su hijo Kerem Bursin con Anderchel. En la entrevista, la señora Sigden, que dijo que siempre se preocupó por la felicidad de su hijo como su madre y prefirió guardar silencio sobre sus relaciones, no evitó hablar de los últimos acontecimientos. Las declaraciones de la madre fueron bastante emotivas y sinceras. La señora Sigden dijo. Por supuesto que quiero la felicidad de mi hijo, pero esta relación duró muy poco, y fue una experiencia muy triste para mi hijo. Ambos son grandes personas, pero las relaciones a veces no salen como esperamos. Kerem siempre ha sido honesto y respetuoso en sus relaciones, así que esta separación también fue difícil para él. Se merece lo mejor de todo. La expectativa de una segunda oportunidad, la relación entre madre e hijo. Es natural que las madres piensen en la felicidad de sus hijos, y la madre de Kerem Bursin, Sin Demam, siempre ha velado por la felicidad de su hijo en su relación. La relación del dúo era esperada con ilusión por mucha gente. Sin embargo, la separación tras una relación efímera afectó a ambas partes. La madre de Kerem Bursin ha declarado, todo tiene una razón. Quizá en el futuro sean más felices con otras personas. La separación no siempre es una decisión fácil, pero deben hacer lo correcto para ambas partes, afirmó. La señora Sigden deseó a su hijo, y a Ander Chell que continúe en sus vidas y encuentre en su felicidad. Carrera y futuro de Kerem Bursin, el apoyo de la madre. La señora Sigden también habló de la carrera de Kerem Bursin. Alabó el talento y la ética del trabajo de su hijo. El apoyo de la madre a los futuros proyectos, y metas de Kerem Bursin puso de relieve la relación madre-hijo entre ambos. Las declaraciones de la señora Sigden tuvieron un impacto emocional tanto entre los fans de Kerem Bursin como entre los seguidores de Ander Chell. Los comentarios de la madre sobre el fin de la relación del dúo aumentaron la empatía creada por el suceso entre la gente. El mundo de las revistas y el público siguen con impaciencia los futuros proyectos de Kerem Bursin, y Ander Chell y la evolución de su vida amorosa. Adiós.